De una mujer negra que se casó a los 18, en casa somos 4 hermanos, una nena y 3 nenes, 2 blancos y 2 prietos por culpa del ADN, mi hermana por parte padre, y mi hermano de crianza, es hermano de mi hermana, pero no es hijo de mi madre, y aunque no cargue mi sangre, como quieran mis familias, por un código en la calle que no está escrito en la Biblia, eso a muchos les fastidia, los que no tienen vida propia, y son solo una copia que es producto de la envidia, por ese esquema Lidia, ven que muchos de los que me siguen, en parte a los pocos que me desprestigian, sin saber que mi hip hop reconcilia, al que llegó con problemas más graves, kilos de Israel con Siria, esta letra no es pa' Lidia, ni pa' Lilian, ni pa' William, es pa' Latinoamérica, cargó en Bumbam, Safidia, en esta línea, se la dedico al que pregunta por el rap de Puerto Rico, frotó una lámpara y le sale un genio, pidió tres deseos, que la A sea negro, B negro, C negro, y esa es la respuesta pa' su trivia. Esto es arte en la placita, pa' los blanquitos y las negritas, como dice mi banda favorita, si necesitas algo mal, por favor, grita, dice, esto es arte en la placita, mío, pa' los blancos y las negritas. Espangles, pa' los que andan buscando parking por el colegio, dice, ah, crónico, igual que Gucci y Sandy, desde el barrio de Agui, calle 2, dímelo, Dandy, tomando medallas cuando no tengo pa'l brandy, comiéndole los candy cuando no tengo pa'l sandwich, Andy, polo es un stop que no entienden en español, por eso negro hoy le hablan en Spanglish, el idioma oficial y de mi tierra, ya que el español me lo mataron en la sierra. ¿Entiendes mío? ¿Cómo es que se mueve el mambo? Te metieron el inglés por donde el sol no te está dando, oh yes, tremendo rollo y sin apoyo, nos inyectaron los pollos y nos metieron pa' lollo y yo exploté, como los petardos de mancollo, bien entrometido como un suegro entre dos novios, pa' explicarte algo tan simple y tan obvio, que me cortaron la lengua en mi fucking territorio. Se acabó la pachanga y el jorgorio, las tonas y el café y ese llanto en el velorio, en blanco y negro como un fucking matrimonio, hasta que la muerte nos separa, así es este episodio. Nada de sorry, be happy, don't worry, que son muchos los bodies indignados en esta story, y es que algún día en el chuli o en otro escenario negro le dirán a muchos cómo se vive en el barrio. Hay otra movie como Sanky Panky, en que el problema es el inglés pero dale tranqui, es lo que le envió un saludo a los fucking yankees que me cobran por estacionarme en mi fucking parking, pobre del de cien que aunque tenga uno de diez es pa' que le veas el rostro a Benjamin Franklin, yo pa' no bajar, ni de status ni de ranking, me quedé en el caserío con abuela tranqui, mientras produzca vagabundo y viking, se la suelto real porque no me sale fancy. Carmen me dijo que hay un muchacho que me va a tirar un beatbox y no lo veo. ¿Dónde está Cristian? Yo quiero conocer a Cristian. ¿Dónde es Cristian? ¿Dónde está? Sí, eso está. Vamos a pedirlo, eso está. ¿Dónde está? Vale, ok. Le puedo orar un cantito, si se me olvidan, lo seguimos. Este es de mi color favorito, que es verde. Verde, coma la esperanza. Síguela, 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 sí, sí, dale, 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 verde, como la esperanza que nunca se pierde, como el billete que ignora un pueblo que no se vende, el color que me puso a viajar, no sé si me comprende, atiende, si entiende, suspende y prende, la verde golfatea, esos perros que no duermen, trabajando drogados, ya ni ladran, ya ni muerden, verde, el cara de lechuga que pretende, mantenerla ilegal, pero encima me la vende, unos la usan pa' estudiar porque así se concentran, otros la usan simplemente pa' estar en la lenta, típico que cita, el que solo aparenta, y prende solo, nunca pasa hasta que borra cinta, hay que la cultiva y especialista tienda, gerente, subgerente y representante de venta, parado en las esquinas machineando, dando vueltas, buscándose el peso pa' poder pagar las cuentas, así es como el barrio muchas veces se calienta, pero no hay de otra cuando hay que pagar la renta, me ponte sus zapatos, solo un mes pa' que comprenda, lo que es tener con hambre, la familia en la vivienda, el mal rato que te explica, malo rato, hijo tienda, la necesidad de un pueblo que no se comió la mierda, que existe el que la compra, porque existe el que la venda, que existe el que la fuma, porque existe el que la siembra, el dicho nunca cambia y siempre el que busca encuentra, en mi calle, en tu esquina, en la plaza y en la tienda, mientras los pesitos que guardaba pa' la ofrenda, ahora son pa' los mochis, pa' el caballo, no se ofrenda, verde, como la esperanza que nunca se pierde, como el billete que ignora un pueblo que no se vende, el color que me puso a viajar, no sé si me comprende, atiende, se atiende, suspende y prende, la verde que orfanean esos perros que no duermen, trabajando drogados, ya ni ladran, ya ni muerden, verde, el cara de lechuga que presente, manténela ilegal, pero encima me la vende, porque muchos buscan y no aportan soluciones, por eso lo pensé, repensé y jugué cojones, de ponerme las chanclitas del que vive estas cuestiones, y aportarme a la conciencia por medio de estas canciones, entre tanta habladoría, entre tantas opiniones, nadie puede negar que ha tenido sus ocasiones de prender su buen creepy, a escondidas con su brother, y el que se atreva a negarlo, ese niega hasta su model, que no rebusco en la ropa sucia pantalones, él hizo una excusa falsa para no ir al cole, yo al que lo enviaban y solo iba por el mone, que le daban para quemarlo en las vacaciones, siempre en maría, entre espalmas o en montones, yo siempre frente al mal para sentirnos bien cabrones, siempre con los hijos de abogados y doctores, que no se atreven a comprarla y quieren que se la enjole, él pone a los chavos, pero yo en las condiciones, prefería caminar que aparentar en una homel, y mi socio con el brazo por fuera enseñando el rol, mientras yo solo me la disfruto, mío como se supone, verde, como la esperanza que nunca se pierde, como el billete que ignoró un pueblo que no se vende, el color que me puso a viajar, no sé si me comprende, atiende, se entiende, suspende y pende, la verde que orfanean esos perros que no duermen, trabajando drogados, ya ni ladran, ya ni muerden, verde, el cara de lechuga que pretende, manténela ilegal, pero encima no la prende, prende, dice, 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 prende, dice, dice, prende, dice, 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 prende, dice, dice, prende, dice, dice, prende, dice, dice, prende, Están apagados. Gracias, gracias, colegio. Un aplauso más gris en el caballón. Gracias, gracias. Gracias a todos por la oportunidad. Espero que esto se ejecuta.